Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Primero que todo darles las gracias a todos los medios de comunicación que el día de hoy nos han apoyado y no solamente el día de hoy, sino en el transcurso de este proceso que ha sido tan difícil para todos nosotros como familiares, como dolientes, el tener que llegar a estas instancias para poder exigir justicia. La verdad es algo inaudito, es algo demasiado humillante para nosotros, digámoslo así, tener que exigir justicia y tener que exigirle a la ley que metan un criminal tras las rejas para poder que el nombre de mi esposo y tener un consuelo quede bien, porque sinceramente nosotros no queremos que otra familia pase por lo mismo que nosotros estamos pasando. Hoy somos nosotros, pero el día de mañana, si las cosas siguen así, si el delincuente sigue libre por las calles, en cualquier momento lo puede volver a hacer. Ya lo hizo una vez en sus 51 años de vida y vio que no tuvo castigo, no va a tener reparo en volverlo a hacer de nuevo. Exigimos a la justicia, exigimos a la ley que por favor metan a esta persona tras las rejas, él debe de estar tras las rejas, él no debe estar libre en las calles como si la vida de mi esposo no hubiese valido nada. Exigimos el día de hoy justicia, justicia por Ernesto Piedraíte, que su agresor Ismael Ramos pague tras las rejas el delito que cometió. Paula, se ha hecho la apelación precisamente a la decisión de esta jueza, ¿qué esperan ustedes de este procedimiento que se ha dicho por parte de la justicia? Hasta ahorita, el día del juicio se apeló la decisión que tomó la juez y en este momento estamos a la espera de que nos digan para cuándo será la próxima audiencia que habrá, en donde lo que nosotros exigimos y pedimos al juez que vaya a tomar el caso es que no vaya a pasar por alto todas las pruebas, toda la evidencia que hay, incluso el mismo testimonio del mismo Ismael Ramos, admitiendo que asesinó a mi esposo de una puñalada en el corazón. Entonces, pedimos al juez que vaya a tomar este caso, que por favor mire la evidencia, mire las pruebas para que por favor puedan castigar como se debe a esta persona. Que el juez mire y tome conciencia de que es un criminal, de que sí es un peligro para la sociedad porque el día de hoy fue mi esposo, el día de ayer fue mi esposo y el día de mañana puede ser cualquier otra persona. Se han visto afectados de todo el círculo familiar. Sí, claro, por supuesto, sí señor, nosotros como familias todos estamos demasiado indignados, todos estamos demasiado indignados y no solamente familiares, sino también amigos y personas de la sociedad, porque cómo es posible que una persona mate a otra apuñaladas por un acto de intolerancia y quede libre en la calle, esto es totalmente injusto. Su llamado, Paola, para que se haga justicia en este caso de Ernesto. Sí señor, este es un llamado para que se haga justicia, tiene que hacerse justicia en el caso de mi esposo, porque si no, entonces cuál es la enseñanza que le vamos a dejar a la sociedad, cuál es la enseñanza que nos están dando la justicia como ciudadanos, que el día de mañana yo puedo ir a arrebatarle la vida a otra persona sin tener ningún castigo, por eso será que los delincuentes andan tan libres en las calles y haciendo sus fechorías y sus cosas, porque la justicia no hace nada, pero esta vez con nosotros no, nosotros vamos a llegar hasta las últimas instancias para que haya justicia, debe haber justicia por mi esposo. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.